Ok, vamos a aprender a hacer la mesa con balaustre En este caso solamente el balaustre Y para eso, lo primero que vamos a hacer como siempre View 5 Luego View 7 Siempre con el Edit Mode Y vamos a darle a la N porque aparezca este menú de aquí Bajar hasta abajo Y en background image Add image Open Y buscamos a partir de una imagen seria de este método Así que buscaré esta que es la imagen pilar mesa Y tendríamos el pilar de la mesa Para hacer este método lo que tenemos que hacer es Acercarnos Y comenzar a hacer punto por punto Todo lo que sería La mitad del balaustre A ver como queda Y hacer algo rápido Y ya Vale, segundo Comando Z Le seleccionamos esto Y empezamos a hacerlo Vale, si le damos aquí A la E Cada vez que hacemos un punto Pues podemos ir haciendo poco a poco la forma Yo lo voy a hacer muy por arriba Pero bueno, para que quede claro el ejemplo Simplemente hacer toda la silueta Vamos así Yo lo voy a hacer Y Bueno, ya Yo lo voy a hacer Seguimos. 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 Y aquí simplemente cerrarlo. Y ya tendríamos todo seleccionado. Aquí lo vemos. Ahora lo que tenemos que hacer. Como tenemos esto aquí. Es quitarlo. Antes que nada. A ver. Perdón. Perdón. Ahí. Y ahora simplemente seleccionamos todo. Es importante seleccionarlo todo. Cambiar a la vista 1. Una vez tenemos esta vista 1. Le damos a Spin. Colocamos 8 pasos para que sean impares y no impares. Y le ponemos los 360 grados para que sea completo. A partir de eso simplemente lo que tenemos que hacer es. Seleccionarlo todo en la A. Y lo damos a la W. Y Remove Doubles. Y con esto nos quedaría ese pilar. Ese balaustre de la mesa. Que está al revés por cierto. Ahí. Ahí. Ok. Y esto es todo.